El árbol rojo A veces, el día empieza vacío de esperanzas Y las cosas van de mal en peor La oscuridad te supera Nadie entiende nada El mundo es una máquina sorda Sin sentido ni lógica A veces esperas y esperas Y esperas y esperas Y esperas y esperas Y esperas Pero nada ocurre Y entonces Todos tus problemas llegan de golpe Ves pasar de largo cosas maravillosas Los más espantosos destinos Resultan inevitables A veces No tienes ni idea De qué debes hacer Ni de quién se supone que eres Ni de dónde estás Y parece que el día va a terminar Igual que empezó Pero de pronto Ahí está Delante de ti Rebosante de color y vida Esperándote Tal como lo imaginaste Tal como lo imaginaste Tú no tienes